Sonando duro y claro, aquí está DJ Daniel Cuando yo estaba en olla, tú no me llamaba Cuando yo estaba en olla, tú no me llamaba Cuando yo estaba en olla, tú no me llamaba Ahora que tengo cuarto, ¿qué tú me buscas? Yo no estoy en pana, yo estoy en cuca jalapeño Jalapeño, tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño Rende los leños que llegan los jalapeños Te pegaron el muchacho pero yo soy jalapeño Levanten la mano todos los capitaleños que llegaron Los trabajos donde los puertorriqueños Tú no cabes en el decoro, ponga un tacaño Les primas y las menores, lo botamos por un caño No te compares conmigo, no te hagas daño Lo que me hago con un día, tú te lo hago con un año Antes parecen que te pegaron con el daño A mí me dieron su nadura y me amarran andamio Si te enseño mi cuenta, tú te frisas La mitad de mi dinero lo mandé pa' Suiza Jalapeño, jalapeño, jalapeño Jalapeño, 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 jalapeño Jalapeño, 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 jalapeño Y tú no eres de los míos, deja tu mediante Jalapeño, jalapeño, jalapeño Y tú no eres de los míos, deja tu mediante Jalapeño, jalapeño, jalapeño Picante, picante como los jalapeños Pero todo el mundo en atención que se tiran los dueños. Estoy en eso, dame el pequeño. Yo lo tengo grande, si quieres te lo enseño. Ahora que tengo eso, ya no quiero cantar. Me desácate en la calle a catear. Tengo un par de tigueres, ratatama. Mi ponte, ready, que vamos a matar. Loco, tú quieres canalla, ahora que tengo me llama. Rana, no es de payas, con su olla. Que estoy como un camión de policía. Como en un método, lo ojo. Y si tu juega se me pone chivirica, me la pollo. Es que en la calle la rompo, la vida la bailo. Soy un jalapeño, lo mío no lo empeño. Es que en la calle la rompo, la vida la bailo. Jalapeño, spicy, picante, picante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, 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 jalapeño. Jalapeño, 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 jalapeño. Antes de ayudar o decir que van a pegar otro altita. Primero péguense ustedes El animal, el criminal de Paz Flow, Olga Orgánico Le recinto mil por fiendas Los pepes Si le pasan 50 no lo dejen Tengo anillo en los dedos Y anillo de seguridad Ya él, el papá de los productores Este flow de ustedes Está yo y acá Es conmigo, hay que hablar Me jodan el pecho El pecho Aló, tú Carbon Fiber Muse